Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Para bien o para mal estamos influenciando a la gente o estamos salpicando a la gente en bendición o en maldición. Los patrones de conducta se heredan indudablemente. No importa los errores que hayas cometido, Dios te levanta, te bendice y empieza en vos una generación de bendición. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.